La nena es que da Por esa carita linda Mi cubo evangelical Tu nombre llevo grabado Con ganas de enamorar Por esa carita linda Mi cubo evangelical Tu nombre llevo grabado Con ganas de enamorar Tu nombre llevo enamorado Mi nombre es en canción Marimo de la música Es el cumplea de corión Arriba de la musiquita, que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 pero es la doña de mi corazón Nancy, 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 va a repetir todo así mi acordeón Nancy, 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 pero es la doña de mi corazón Nancy, 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 va a repetir todo así mi acordeón Y las palmas se rica, esa Un poquito más, que te va por favor La palma se rica, esa, esa, esa Ay, 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 ay Adiós, ay, qué dolor, tengo en mi corazón Porque me amo, que te amé, que te adiciono de repente No sabes lo que sentí, ando buscando a mí En los brazos en su avante Ay, yo la quise matar, pero me pude apartar Al fin para que matar, y no me ama con tu sangre Me Zealand, mi mamá Gracias por ver, pencils en Marcos Salve,ention tiempo a ti De chinos, ojo, morни mames Dejeme llorar amigos, te quiero desahogar Cuando se perde un cariño, no hay nada con세 el mar Dejeme llorar amigos, te quiero desahogar Cuando se perde un cariño, no hay nada con세 el mar Y saliendo del verano, las mujeres hermosas Vamos todos a veranear a la playa de Iloca Y saliendo del verano, las mujeres hermosas Vamos todos a veranear a la playa de Iloca Y lo que a usted le tiene, sus calles y sus lindas rojas Es un pequeño litoral, que a todo chileco nunca Iloca, 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 Iloca Iloca, Iloca, no sus oyes y sus gaiotas ¡Eso! La palma salida ¡Ey, ey, ey! ¡Esa! 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 Palma salida, palma salida ¿Cómo lo está pasando, chiquillo? ¿Bien? ¡Eso! La copia dice más o menos así Ven, amor, conmigo ven a amar Y debe ser ahora, no te puedo inspirar Y te dejaré esta noche una canción Y tú me regalás tu corazón ¡Vamole! Suavemente llega ¡Vamole! ¡Vambo! ¡Vamole! ¡Vamole! Que te quiera mi tiempo ¡Vambo! 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 ¡Vambole! Habla despacito ¡Vambo! ¡Vambo! ¡Vambole! ¡Vambole! Suavemente llega ¡Vambo! ¡Vambo! ¡Vambole! ¡Vambole! ¡Vambo! 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 ¡Vambole! Veo el amor, olvida tu olor No seas la que siente, caballero es otro sol Y te daré esta noche una canción Y tú me regalás tu corazón ¡Vambole! Suavemente llega ¡Vambole! 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 Habla despacito ¡Vambole! ¡Vambo! ¡Vambole! ¡Vambole! Suavemente llega ¡Vambole! ¡Vambo! ¡Vambole! ¡Vambole! Suavemente llega ¡Vambole! ¡Vambo! ¡Vambole! ¡Vambole! Me gusta mi rimo ¡Vambole! ¡Vambo! ¡Vambole! Habla despacito ¡Vambole! 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 Suavemente llega ¡Vambole! 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 Bailo más Oigan, si alguien se anima y quiere salir a bailar Yo no tengo problema, yo voy a bailar Así que si quieren bailar, lo pueden hacer Lo invitamos también a muchas papapitas, ¿cierto? Muchas papapitas, muchos completos Ya, el todo Ya Ya Seguimos entonces en la superísima subvenezación Dale Tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres, tres, tres Tres, 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 tres 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 Y yo no vivo sin tu cariño y yo no puedo volverme Y yo no mando algo, mando a la cara, dame la pisa sin tu querer Y yo no vivo sin tu cariño y yo no puedo volverme Y las palmitas se ríe, las palmitas... ¡Eh, eh, 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 eh! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa Y sigue la cumbia y sigue, y sigue el sabor y dice más o menos así Para bailar, para gozar Si te vas de mi lado, yo sé que jamás vol pegarás Si te vas de mi lado, yo sé que jamás volverás Y el destino querido me daré mi alma, una gran soledad Con el mundo son mucho y no puedo olvidarlas, ahora que te vas Y no paso las horas, mi lado empieza a que te voy a rezar Vuelve a vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, atranquizarme Vuelve a vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, atranquizarme Eso, tu mano salida, esa, mano salida, esa, mano salida, esa Es chiquillo, parece que se quedara con el mío, era bonito salida, se quedara con el mío, parece Eso ¿Qué dice? ¿Qué dice? We're going to the sun ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si me pides que te amo Cúntame a vivir A mi madre en mis brazos Cúntame a decir Si me pides que te amo Cúntame a vivir A mi madre en mis brazos ¡Eh! ¡Cúntame a vivir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!